El arco amanece que lleva hasta ti No quiero disipar por muy lejos que estés Yo siempre estoy aquí, muy cerca de ti La lluvia se llevó Sueño tras decir Que quiero recordar Pero las noches son Tempestades sin fin Que impide soñar Muchas veces fui feliz y muchas más lloré Pero tú nunca sabrás lo que esperé Pues no miraste atrás Donde se marchitó Todo cuanto pudí Mi mundo se esfumó Aquella manera en que te vi marchar Pues no miraste atrás Donde se marchitó Todo cuanto pudí Todo cuanto pudí Mi mundo se esfumó Aquella manera en que te vi marchar Aquella manera fue Tuve hoy No he parado de trabajar Que el día agotador No lo quiero ni recordar Pero al llegar Pero al llegar Al mal humor Por el fin Haces que me sienta bien Trabajo sin pensar Trabajo sin pensar Para llegar Para llegar bien Para llegar bien A fin de mes Estos tiempos van más que fatal Ni un restricio me dejan ver Pero tu forma de amar me sabe recompensar, hasta es que me sienta bien Cuando estoy contigo me siento feliz, cuando estoy contigo y me abrazas así Si el día tuve hoy, no he parado de trabajar, que el día agotador, no lo quiero ni recordar Pero al llegar junto a ti, alma lo va por decir, hazte es que me sienta bien Pero tu forma de amar me sabe recompensar, hasta es que me sienta bien Cuando estoy contigo me siento feliz, cuando estoy contigo y me abrazas así Si el día tuve hoy, no he parado de trabajar, el día agotador, no lo quiero ni recordar Pero al llegar junto a ti, alma lo va por decir, hazte es que me sienta bien Hazte es que me sienta bien, tú me haces sentir bien We can't answer, I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see, what you're doing to me When you don't believe what I say We can feel, we can feel you too much, baby 排 pretty much, we can't get home together We can form together, we need suspicious mind En tus ojos Pero no puedo ir Ayer Puedo preguntar ¿Dónde estoy? Puedes ver Que no estoy lleno Puedes ver Que no estoy lleno De un mar Y Y Podemos ser tu sueño Porque este Precio es mi Oh, let me Llego sube Oh, darte Tejas en tus Eres Escucha, que no estoy lleno Pero, honey Sabes Que no estoy lleno Que no estoy lleno Que no estoy lleno Que no estoy lleno No estoy lleno Lo que no estoy lleno De un rato Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby. Mi coranza, I can't walk out, because I love you too much, baby, too long. ¡Gracias! ¡Gracias!